El triunfo se acerca Ya me siento en la final Villanueva que es mi tierra Yo demuestro mi reflejo Villanueva que es mi tierra Yo demuestro mi reflejo El topo Iván Becerra Y ese triunfo está bien lejos El topo Iván Becerra Y ese triunfo está bien lejos Hoy mi marzo bien se entrega Hoy mi marzo bien se entrega Yo demuestro mi reflejo Y en el pueblo de Villanueva Te rodeo vuelta y media Y en el pueblo de Villanueva Te rodeo vuelta y media No demuestro mi reflejo Porque no tiene la estripe Porque no tiene la estripe De mi que sea la comedia Que más piquería no sirve De mi que sea la comedia Que más piquería no sirve Si recuerda su acaricia Con amor y sentimiento Pa' que venga esta injusticia A dudar de mis talentos Pa' que venga esta injusticia A dudar de mis talentos Yo dudo de tus talentos También no dudo esta tierra Yo dudo de tus talentos También no dudo esta tierra Hoy sientes el sufrimiento En manos de Iván de Serra Hoy sientes el sufrimiento En manos de Iván de Serra Ok Ante el público Y el curado Manificador Hace su presentación José Luis Arcos De Arco de Apartador Iván René De Serra De Arbaix De Valle del Par A continuación Dos con dos Inicia Iván René Contesta José Luis Arcos De Arco y eso lejos va a perder, el poder de José Luis, y eso lejos va a perder. Y me fue a ganarte a ti, eso hoy te lo oigo saber, y me fue a ganarte a ti, eso hoy te lo oigo saber. Aquí pierde Iván Becerra, para un puntaje muy lejos, aquí pierde Iván Becerra, para un puntaje muy lejos. Ha dotado toda esta tierra, que yo tengo más reflejo, ha dotado toda esta tierra, que yo tengo más reflejo. Llevo un daño sin perciar, y en contra estoy hecho un desorden. Hoy te empujo desde el orden, ya me voy a alivinar. Hoy te empujo desde el orden, ya te voy a alivinar. Porque me voy a arrugar la cara, porque ya me estoy ganando. Porque me voy a arrugar la caja, porque ya me estoy ganando. Porque mal estás verseando, y además con rimas raras. Porque mal estás verseando, y además con rimas raras. Si vieron mi contenido, que utilizo pa' cantar. Si vieron mi contenido, que utilizo pa' cantar. Y yo soy más instruido, al momento de averciar. Y yo soy más instruido, al momento de averciar. Dejate de esa otra rock, cuando ya estoy improvisando. Dejate de esa otra rock, cuando ya estoy improvisando. Yo no soy mejor versiando, hoy me puse drocampeón. Yo no soy mejor versiando, hoy me puse drocampeón. Yo no soy mejor versiando, hoy me puse drocampeón. Ante el público y el jurado calificador. Hacen su presentación en la tarima, Escolástico Romero. José Luis Arcos de Argo, Iván René Becerra Narván. A continuación, pie forzada. Hasta aquí llegó tu sueño. Hasta aquí llegó tu sueño. Inicia, José Luis contesta, Iván. Hasta aquí llegó tu sueño. Y en el pueblo de Villanueva. Hoy me ganan las pioqueñas. Y en el pueblo de Villanueva. Hoy me ganan las pioqueñas. 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 Hasta aquí llegó tu sueño, lo dices a ver si adoro, ha perdido hasta el empeño, levántese por favor, ha perdido hasta el empeño, levántese por favor. Hasta aquí llegó tu sueño, porque yo sí me he destaco, hasta aquí llegó tu sueño, porque yo sí me he destaco, porque tú eres un cachaco y hoy pierdes todo el costeño, porque tú eres un cachaco y hoy pierdes todo el costeño. Ok, ante el público y el jurado calificador, volví a su presentación, José Luis Arcos de Arco Departador e Iván René Becerra Barbaez de Valle de Urbán.